Blink, 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 hey I'm in love with the coca, hey Yo ya la traigo loca, hey I'm in love with the coca, hey Su culo me tiene loco, hey I'm in love with the coca Transformo en oro lo que toco I'm in love with the coca, hey Yo ya la traigo loca, hey Todos muriendo por ser la tensión Yo sigo disfrutando, voy por el millón Ya es muy común eso de la traición Miro a lo lejos, tengo una visión Negros ya saben quién es el fucking boss Con mis negros tomo tres de dos Lo que tengo es estilo y ambición De nuevo los guaymigos rompe otra canción, hey I'm in love with the money, hey Lo quiero todo como Tony Mueve su culo en la morning, hey Y yo solo quiero el money Voy a darle fuego yo, voy pa'l game y muy slow Prende blow mi todo low Pero sigo siempre high fly Avionado pa'l sky Sky, sky Le cayó lean a mi Yeezy Y ceniza double a mi cheer supreme Original of course Siempre ambientado my bro Siempre sedado my bro Notas ese aroma bro Es tu derrota bro Eres una escoria bro Bro, bro A la espalda de todo me dicen Pero cara a cara Solo le fingen a la gente Le falta ser más humilde En usar casacas de Jordan y Pipes Pero solo me gusta Estar con mis fans Y no es por el peri Sino por la miel Ya que con ella me siento muy bien Y también mijo sube de nivel Hasta alcanzar el fa-fa-fucking-tien Y yo me pregunto ¿Qué pedo güey? Al mirar en el espejo my face Me doy cuenta de que yo soy el rey Y eso pasó Hasta en la click que genero calor Voy trasladando todo mi flow Y eso porque Di un buen show Y no por mi pa' Sino por mi mom Me siento ahora mucho mejor Clávate los cuatro pills del sol Te servirán Te lo digo yo Y así va Real gang Luego que se trata Da igual La mierda Que tiran Y esto sí que se sabe No es porque huevos falten Sino que son activiches Ya se ignoraban de antes Flow muy fresco Permanezco Dentro de esto Como crezco Los humillo Aparezco Tu rola Si tu flow No dan pa' más Por eso optas a las críticas Sabes que soy el as De las letras Cuando quiero hago rima bien Y cuando no le meto rima Sale bien también Critícate esta wey Hey Critícate esta wey Hey Trache Hey Man Tu sprung Hey Hey Nexus Kid Man Hey Hey Chau 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 Chau